Música Desde que conocí Next, me emocioné mucho al saber que esta escuela aceptaba una gran diversidad de alumnos. Es decir, venían de varios países de Latinoamérica, incluso de Marruecos y por supuesto España. Esto para mí aportaba un gran valor. Y también ofrecía pláticas con profesionales y visitas a empresas, lo cual también aportaba para un gran desarrollo profesional. Música El Master in International Business cuenta con un programa de estudios muy amplio, muy completo y que aporta grandes conocimientos para el estudiante. Aparte, con una visión internacional, como su nombre lo dice, que ahora ofrece mucho al estudiante para los acontecimientos de actualidad, es decir, la globalización. Música He cumplido objetivos tanto profesionales como personales. Profesionales, formarme como una persona, una emprendedora más completa, interdisciplinaria, con mayores conocimientos sobre lo que es una empresa, tanto de manera emprendedora como intraemprendedora. Y personales, ya que aparte de ayudarme a crecer más en cuestión a madurez profesional, igual como persona, ha aportado muchísimo en cuestión a relaciones con otros profesionales y con gente muy admirada del medio. Música Destacaría que tiene, aparte de un plan bastante innovador, es una escuela que ofrece clases y este plan de estudios de forma conjunta con Universidad de Salamanca. Entonces, contamos con los profesores también posicionados de esta universidad y aparte de la escuela de NEXT, con profesionales que ya tienen varios años de experiencia y casos de éxito que han aportado para nosotros un gran crecimiento profesional y muchos más conocimiento profesional y muchos más conocimientos de actualidad, lo cual creo que es un balón añadido que presenta esta escuela. Música Esta experiencia ha sido enriquecedora para mí y de un gran crecimiento, ya que salir de nuestro país abre nuestras mentes, nos presenta con situaciones que nos hacen estirar e incluso cruzar barreras y límites que no habíamos imaginado, tanto profesional como personalmente. Para mí ha sido una forma de crecer de una manera más rápida que en vez de haberme quedado en mi país. Música